Se va a anunciar un nuevo plan de rescate para los 10 mineros atrapados en Sabinas, Coahuila, es la información que se da a conocer, y es que la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velásquez, anunció que entre 23 y 24 de agosto se presentará un nuevo plan de ingeniería para el rescate de los 10 mineros que quedaron atrapados en la mina del Pinavete, en Sabinas, Coahuila, tras un desplome que provocó una inundación, como habrá de recordar el pasado 3 de agosto. Durante la conferencia del presidente López Obrador, Velásquez explicó que luego de que se les entregaron los resultados finales de los estudios geofísicos, mismos que servirán para conocer las condiciones de la saturación de agua en la mina, la funcionaria agregó que para la interpretación de los resultados se formó un equipo técnico encabezado por especialistas de la Comisión Federal de Electricidad, Centro Nacional de Prevención de Desastres, la CENAPRED. Dichos resultados servirán para implementar un plan de trabajo de ingeniería que nos permitan reducir la aportación de agua a la mina a partir de un trabajo de especialistas, geólogos, geotécnicos, mineros y geofísicos, fue lo que explicó la titular de Protección Civil Federal, quien agregó que esperan contar con el plan este 23 de agosto o más tardar este miércoles 24 de agosto. La funcionaria agregó que a 471 horas de trabajos de rescate, se mantienen trabajando alrededor de 457 especialistas, voluntarios y representantes de los tres niveles de gobierno, así como 13 bombas para el desfogue del agua. Hasta las 3 y media de la mañana, los niveles de agua en los pozos 2, 3 y 4 oscilaban entre los 27 y los 29 metros. Mientras tanto, las labores de rescate continúan, los familiares de los 10 mineros atrapados esperan con incertidumbre y además con indignación, información relevante sobre sus seres queridos luego de que a casi tres semanas los trabajos de rescate pues parecen no presentar avances. Es algo totalmente desafortunado esto que ocurre en Sabinas, Coahuila. Así las goza.